Me imagino que con Plaza Huínculo uno de los temas es la Saladita. ¿Qué le van a plantear al Intendente de la Raza? Todavía en su gestión no hubo Saladita, pero bueno, ellos tienen el contacto, ¿no? Claro, en la realidad de las cosas, la Saladita es un dinero que se va de nuestras comunidades. No queda absolutamente nada en nuestras comunidades. Vienen, se llevan el dinero y algunos podrán llegar a decir, sí, sí, pero podrán los comerciantes de acá, pero también hay que ver en la procedencia de muchas cosas de la Saladita, que eso no se ha investigado. Así que mantengo una línea que habíamos tenido en conversaciones de la Comisión Directiva anterior, en la cual habíamos manifestado nosotros el tema de que de la Saladita era un golpe negativo. ¿Un golpe bajo eso? Un golpe bajo económicamente a los comerciantes. Así que buscaremos la forma de conversarlo esto con el señor Intendente Claudio Larraza para que realmente busque o arbitre los medios que si están en igualdad de condiciones, pagando los impuestos que corresponden, si ocupan gente en blanco como corresponde, y si realmente quedan fondos en nuestra comunidad o en la localidad de plaza, por lo menos, estaría en igualdad de condiciones que los demás comerciantes que están instalados acá y que les cuesta mucho sostener el alquiler mensual. Bueno, este va a ser un planteo para la raza. Exactamente, sí, 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 va a ser uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!